Una tumba destapada Ahí hay un destapada por ahí No, pues nosotros pensamos Que a punto alguien había venido a cuidar Vea, mis pelos se erizaron Son las... 3 y 53 3 y 53 de la mañana Obviamente con el respeto a todas las personas Nosotros queremos también ver, de pronto Haya alguien aquí ¿Cómo así que espíritus? Gente, nosotros nos preguntamos ¿Es duro cómo hace un celador Para pasar la noche en un cementerio? Es que estábamos hablando de eso cuando dijimos ¿Y por qué no experimentar nosotros también lo que ellos viven? Y ponerlo, vamos a ver qué pasa, mi gente A ver qué sensación ellos tienen A la hora de cuidar un cementerio ¿Qué tanto puede experimentar nuestro cuerpo? Vamos a cuidarlo esta noche nosotros Esto está demasiado frío Esto suena aterrador, muchachos Bueno, sigan Nada, pues se siente frío Uy, se siente raro Se siente caliente Se siente caliente No, no, cierre, no, cierre No, 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 cierre No, 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 cierre Bueno, sí, sí, sí Sí, cierre, cierre Pero no, no, no eche candado Ahí, 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 pero Se siente raro, gente Un olor Un olor a hierbas Como mata, flores No, 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 no Ya me, vean mis pelos Se erizaron Gente, no sé si puedo apreciar Son las cámaras Pero estoy asustado Muchachos, ¿qué sienten? Y obviamente estamos aquí sin faltarle el respeto No estamos molestando a ninguna tumba No la estamos tocando No estamos jugando con ellas No hay tumbas abandonadas Aquí le prenden velitas, por ejemplo Aquí hay una vela ¿Sabes qué me dices? ¿Avela? ¿Ves? ¿Alguien? Cuatro días prendidas No, te confíes Aquí termina la fama, el dinero, el orgullo Son todas estas tumbas que deseamos unir Pues estamos viviendo como un momento de ganoso O sea, sí nervioso Pero pues es algo que queríamos experimentar ¿Qué hay? O sea, no venimos a hacer nada malo Simplemente vamos a ver ¿Qué hay? ¿Qué se ve? ¿O alguien está cuidando acá? Una tumba destapada Ahí hay un destapado por ahí No, pues nosotros pensamos Que nunca alguien había venido a cuidar Hay sonidos extraños La luna está Nada, pues déjala Dejan los que cuidan ahí Muchachos Tampoco veo nada Ay, marica Un calito que cayó encima de la dejo Uy, perro, no ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Vea eso Vea eso, vea eso Vea eso, vea eso Vea eso, vea eso Como así, marica Ahorita que ustedes fueron para allá Usted me dio miedo Usted nos asustó Porque usted no se miraba bien Usted se miraba en la puerta Y se miraba en la puerta Dios mío, señor, sálvame Invocó a Argel Sí, sonando Sí, sonando Pero no le da fuerte Sí Y paraba así Sí, no sé No, pues normal Son sonidos que de pronto uno se imagina o no se Escuchan eso? Pero eso es como un pájaro Parce, ¿vieron eso? Hay alguien de blanco Dándonos en la espalda Detallando bien el video Dándome cuenta Aquí nosotros nos acercamos Donde estaba lo blanco Pero ahora es un tubo con ramitas Antes no se veía esa tumba tampoco ¿Me sentí horrible? ¿Me sentí horrible? Yo la siento como una... Parce, no, la verdad es que sí se siente un frío Y tengo nervios Tengo la... Lo que pasó Sí, sí, suenan... Suenan palitos como... ¿Cómo lo hace? Como hojas Ay, pero usted qué opina de eso No, parce, pues yo me siento asistado ¿Qué le pasó, bro? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Ah? Yo la siento así como una presión, Juan Es una presión, como le digo Como cuando usted se siente... Pero decía acosado De que alguien lo está mirando así encima Exacto ¿Usted qué se siente? ¿Usted qué sintió? Diendo que me venden desde... Como si hubiera alguien... Viendo en la longea No, pero ¿sabes yo qué siento? No siento algo lejos Yo siento... Me siento aquí, pierdo... O sea, yo me siento apagado Me siento como si me estuvieran agarrando Que yo estoy... Que yo estoy presionado, perro Que estoy en una burbuja acá Y que si oí un paso Algo va a pasar Sí, sí, sí... O sea, como con el congelado también del frío Que hace aquí Bueno, muchachos... Yo solo no me quedo Y apagamos este flash Y verá cómo es que nos da mal Tengo mucho miedo Venga, venga, venga Devolvámonos, devolvámonos Vámonos, vámonos Vámonos, venga Vámonos, venga Venga, venga, venga Hasta aquí, hasta aquí Llegamos nosotros Venga, venga todos Venga, venga el flash Gracias, cómodos, venga... Venga, venga, venga. Te da mal Te da mal ...vaandır... ...la trading...